Por una noche contigo Me volvería montaña para dejar en tu lecho un poco de nieve blanca Por una noche contigo me volvería tu sombra Caminaría a tu lado para vivir menos sola Por una noche a tu lado yo sería como el viento Que cansado del viaje se detendría en tu cuerpo Ay que bella noche que podríamos pasar Tu cuerpo en mi cuerpo y el silencio nada más Y por un momento olvidar mi soledad Escalar contigo el cielo y conocer la libertad Por una noche contigo por tenerte entre mis brazos Quisiera ser la mañana y despertar a tu lado Por hacer un poco tu vida y buscarme en tu mirada Haría real lo imposible para que un día me amara Ay que bella noche que podría regalar Tu boca en mi boca y un deseo de volar Aunque solo fueran chispas de felicidad Una noche entre tus brazos y no pido nada más Ay que bella noche Aunque solo fueran chispas de felicidad Una noche entre tus brazos y no pido nada más Ay que bella noche Ay que bella noche que podríamos pasar Aunque solo fueran chispas de felicidad Una noche entre tus brazos y no pido nada más Y no pido nada más